Amigos de mi canal de YouTube, aquí Juanchito el mismo que viste calza, caramba Con otra gorrita y otra ropa, pero aquí estamos Miren, ya vieron el título La controversial y mamacita Controversial y mamacita, Lisbeth Rodríguez La ex de Badabum, la mexicana youtuber famosa, muy famosísima Nos mandó un mensaje a todos los salvadoreños Porque se dio cuenta de las cosas que están pasando Por las lluvias, por la tormenta en El Salvador La verdad que El Salvador está ahorita en el ojo mundial Pues todo el mundo está hablando de El Salvador Y ella no se quedó atrás y nos mandó este bonito mensaje Mamacita linda, hubieran mencionado mi nombre, caramba Veámoslo Pues, ¿cómo están? Oigan Me estuvieron llegando ahorita algunos mensajes Y me estaban preguntando si ya sabía acerca de la situación que está pasando en El Salvador Y me puse a leer ahorita artículos Yo no sé si las personas ya saben Que ocurrió una tormenta tropical que denominaron Amanda Y en este momento pues hay colonias inundadas Ya se han cobrado muchas vidas Los artículos decían que 14 vidas Hay niños que han perdido la vida por deslaves La situación está muy difícil Hay personas Hay personas que la están pasando muy mal Y pues este mensaje es para Darles fuerza a todas las personas que se encuentran en El Salvador en este momento Y si alguno de ustedes ya sabemos que está todo muy difícil por la pandemia y demás Pero si tienen más Pero si tienen la oportunidad De echar la mano De apoyar No sé Me siento como Súper impotente en este momento Por todo lo que está pasando Y les quiero pedir que me ayuden a tener a todas las personas de El Salvador En nuestras oraciones Hay que pedir por ellos porque Tengan fortaleza Porque pueden salir De esto Es algo muy horrible O sea ahorita están pues un montón de cosas En todas partes Y encima esto Es muy feo Entonces Les pido que me ayuden A orar por todas las personas de El Salvador Sean fuertes amigos Les mando Todo mi amor Ay tan chula La Lita Rodríguez No mamayita Tranquila Los salvadoreños somos fuertes Los salvadoreños somos cachimbones mamayita Los salvadoreños somos buenos para pegar hijos también Más pasmados que son No porque si Ella quiere un novio salvadoreño No gracias River Rodríguez La verdad Por esas tus palabras tan bonitas Para nuestro pueblo Salvador Gracias por tomarte ese tiempo Mira dicho Juanchito mi amor Ojalá que estés bien Pero que lindo Mira que bonito Que personas de la red social Algunas tal vez En los medios de comunicación No toman tanto en cuenta Los youtubers Pero para nosotros que hacemos esto Una persona muy conocida Muy famosa Y que bonito Que se tome su tiempo Para mandar un bonito mensaje Al pueblo salvadoreño Gracias nuevamente Mamayita Yo sé que me están buscando Porque vos te querés quedar conmigo Pero yo no ando el anillo Pero estoy casado Así que gracias River nuevamente Nos vemos al round Juanchito Mira que tremendo Yo no ando el anillo Y ya estáis bien Y ya estáis bien